Estoy con Ariel Centeno. Ariel, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues, recuperándome de la lesión. Contame un poco, Ariel, sobre esa lesión que te ha separado de la cancha y de los entrenamientos y del equipo Estrella Roja mientras te está recuperando. Pues, el partido contra Juticalpa fue que pasó la lesión, que es luxación del codo. Ya me quitaron la férula y todo, pero estoy en recuperación. Lastimosamente, pues, los tendones los tengo bastante contraídos y no puedo flexionar el codo ni nada, ni hacer fuerza ni nada. Perfecto, pero ¿ansias de estar en cancha realmente? Sí, yo quisiera estar ahí con los compañeros, no creo. A veces es difícil que a uno le pasen estas lesiones. No creo que cualquiera quiera pasar esa lesión, pero bueno, lastimosamente me pasó a mí, pero hay que darle gracias a Dios también por cosas buenas y también por esto. ¿Te toca ver el partido de las gradas, digamos, el próximo viernes? Sí, ya me tocó ir allá a Cantarranas y ahora me toca apoyar al equipo desde la grada. Como le digo, lastimosamente no lo puedo hacer dentro de la cancha, que es lo que más quisiera, pero primero es la salud y después lo personal de uno con el equipo. Veo que sos empleado de la fábrica donde está don Conrado Plasencia, que en paz descanse, que ha fallecido. Te acaba de caer esa noticia. ¿Cómo les cae a ustedes como empleados de esta fábrica? Sí, yo creo que pesar, pesar para la familia más que todo, resignación a la familia. Yo creo que era uno de los que fundó la fábrica Plasencia. Pesar por ellos y todo, porque nosotros fuimos empleados más que todo de la fábrica. Creo que a todos, yo creo que los conmueve este momento, porque lastimosamente él ha partido a mejor vida. Ariel, ¿qué crees que va a pasar el viernes, según lo que has visto de tu equipo, del equipo Estrella Roja, contra el próximo rival, San Rafael? Yo confío en el equipo, yo confío en cada uno de los jugadores. Yo creo que los tres puntos se van a quedar en casa. Hay buena materia, buenos jugadores. Creo que todo está en la mente y en la actitud más que todo, para poder sacar los tres puntos en casa. El profe sabe que aquí nosotros también, y así como de visita somos fuertes también. Lo que pasa es que a veces no se dan los resultados, pero yo creo que este viernes va a ser la excepción. Que los medios de comunicación hayan vuelto y ya estén, que se haya hablado, se haya de acuerdo con la junta electiva y vienen ya a hacer transmisiones. ¿Cómo lo toman ustedes? Yo creo que de la mejor manera, Biafranca, yo creo que eso es un plus para los jugadores, un plus para la afición. Yo creo que pasan muchos problemas a nivel personal, entre los equipos, directivos, afición, medios de comunicación, pero yo creo que no tendría que pasar eso. Yo creo que a nosotros nos alegra que estén de vuelta, porque se les extraña. No, 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 no.